Primavera lejos de mi patria, primavera lejos de mi amor, primavera sin flores y sin risas, primavera guerra en el bolchón. Se dice que no hay pedazo de tierra sin una tumba española, y es que los soldados del imperio español lucharon por todos los continentes, dejando una España exhausta. Desde el siglo XVIII España redujo su participación en las guerras extranjeras, y en el siglo XIX se limitó a Marruecos, Cuba y Filipinas. Tras desangrarse en las guerras carlistas, España no tuvo otra que declarar la neutralidad en la Primera Guerra Mundial. Llegamos al inicio de la Guerra Civil, que además de ser la antesala de la Segunda Guerra Mundial, dio origen de alguna forma a la División Azul. Rasca el aire más fuerte que la metralla, las estrofas de mi cara al sol. La tensión política en España no era un caso especial. En aquella Europa había una grave polarización entre los anticomunistas y los antifascistas. En febrero de 1917, el zar ruso abdicó, desembocando en la llegada al poder de la extrema izquierda. Los bolcheviques de Lenin se apoyaron sobre la violencia para barrer al resto de grupos políticos, y consiguieron instaurar el primer régimen comunista de la historia. Donde se persiguió con rabia a la iglesia, se cebaron con el ejército y abolieron la propiedad privada. Los europeos se horrorizaron con la política del terror con la que silenciaron a los que se opusieron al régimen. Pero lo que más perturbó a los europeos fue la idea rusa de expandir la revolución por toda Europa. Al acabar la Gran Guerra en 1919, hubo una ola revolucionaria por toda Europa. En Italia, el alza del comunismo provocó una reacción al lado opuesto, en el que Mussolini creó un nuevo movimiento anticomunista que denominó fascismo, y lo llevó al poder en menos de tres años. Durante los siguientes años, los países del este, centro y sur de Europa cayeron en dictaduras de derechas, y los que se mantuvieron en la democracia tuvieron que soportar a partidos extremistas. El crack del 29 hizo ver que el capitalismo caería en cuestión de tiempo. El fascismo se presentó como la alternativa, el anticomunismo y anticapitalismo fusionados. Los trajes, los estandartes, los desfiles y la música cegaron a los alemanes. Hitler fue nombrado canciller en 1933. La nueva amenaza de que Europa cayera en manos del fascismo provocó una nueva reacción, acabando de dividir la política entre anticomunistas y antifascistas. En España, la CEDA ganó las elecciones del 33, y al año siguiente la izquierda reaccionó con la Revolución de Asturias, que acabó por fracasar. En 1936, el gobierno cambió de manos, consiguiendo el poder, el Frente Popular. Los Frentes Populares eran una iniciativa de la URSS para frenar el fascismo. Consistía en una coalición de partidos antifascistas, generalmente socialistas y comunistas, que se juntaban para ganar fuerzas en las elecciones. Que la Segunda República acabara como una república soviética era un peligro real, por lo que cinco meses después de las elecciones se alzaron militares, falangistas y monárquicos, todos unidos por el anticomunismo. La guerra provocada por un conflicto interno rápidamente recibió la intervención extranjera. La Italia fascista envió un contingente de hombres y algunos aviones. La Alemania nacional socialista la elegió un cóndor, que siendo menor que la italiana, alcanzó una fama mayor. Francia apoyó en un principio a la república, pero acabó por darle la espalda, mientras que la URSS se lanzó con todo, enviando miles de asesores, gran cantidad de material militar y creando las brigadas internacionales. La república afirmaba que la guerra civil era una nueva guerra de independencia contra el agresor italo-alemán, mientras que los falangistas hablaban de una cruzada anticomunista. El 1 de abril de 1939 acabó la guerra civil con el resultado que todos conocemos. Cinco meses después, Alemania invade Polonia y los aliados declaran la guerra al Tercer Reich. Sin embargo, cuando dos semanas después la URSS invadió Polonia desde el oeste, no hubo respuesta alguna. Esta sucesión de movimientos despistó a Franco, que no entendía cómo Hitler se podía haber aliado con Stalin para invadir Polonia, que era una dictadura militar, ultracatólica y anticomunista. Esto sumado a la reciente guerra civil hizo que Franco declarara la neutralidad. En los siguientes meses, el ejército alemán arrasó Polonia, Holanda, Bélgica, Noruega, Dinamarca y Francia. El ejército de España, lleno de confianza, planificó la toma de Gibraltar, el Marruecos francés e incluso la toma de Portugal, el histórico aliado de Inglaterra. España también permitió las actividades militares alemanas en suelo nacional, así como declaró el estado de no beligerante. Es decir, España entraba al eje y se preparaba para la guerra. Lo cierto es que Franco esperaba entrar a la guerra cuando supiera con total seguridad que estaba ganada, para no sufrir el bloqueo británico y asegurarse ganar nuevos territorios. Al no encontrarse esta oportunidad, España evitó la guerra pasando de puntillas por las amenazas de Hitler, que le intentó vender la moto en repetidas ocasiones. Mussolini, al contrario que Franco, se tiró de cabeza a la guerra y desde que lo hizo en junio de 1940, solo consiguió derrotas. En los siguientes años se unieron al eje Hungría, Bulgaria y Rumanía. Hitler planeó la guerra con la URSS para junio de 1941, teniendo antes que acudir en ayuda de Italia a Yugoslavia, Grecia y Libia. El 22 de junio Alemania lanza la mayor invasión de la historia. Desde que la URSS entra en la guerra, Churchill olvida su anticomunismo y se justifica diciendo, si me entero de que Hitler le declara la guerra al diablo, al día siguiente enviaré un embajador al infierno. En España se decidió mandar una división de voluntarios para luchar en el frente oriental. Alemania puso la condición de que al menos el 50% de la división fueran soldados profesionales. La nombraron oficialmente como división española de voluntarios, pero se popularizó como división azul por las camisas falangistas. En Madrid, Serrano Suñel, el ministro de Exteriores, anunció la división de voluntarios ante una multitud, sentenciando con Rusia es culpable. La falange abrió centros de reclutamiento por toda España. Se alistaron personas de todos los signos, militares, falangistas, carlistas, universitarios, hasta republicanos que buscaban resarcirse. El uniforme de partida combinaba los elementos del ejército con los de la falange, la boina roja y la camisa azul. Para dirigir la unidad se necesitaba un gran oficial, y ese fue Agustín Muñoz Grandes, un veterano de las guerras de Marruecos que salvó la vida de milagro en la guerra civil y ahora se vería envuelto en la mayor guerra de la historia. Se presentaron unos 60.000 voluntarios cuando se necesitaban 18.000 para la división. A principios de julio se llamó a los voluntarios que habían sido elegidos y los concentraron en cuarteles, donde se les dio una instrucción básica de 10 días antes de partir. En las estaciones de tren se organizaron grandes multitudes para despedir a los divisionarios. Salieron 4 grupos desde Madrid, 4 desde Sevilla, 2 de Valencia, 2 de Burgos y 2 de Vitoria, a los que se unirían otros grupos desde Zaragoza, Barcelona, Lleida, La Coruña y Valladolid. El convoy español partió desde Irún. En Francia ascendieron por la costa encontrando un trato duro, llegando incluso a ser apedreado algún vagón. Tras cruzar el ring comenzaron a recibirles miles de personas para animar a los voluntarios. Finalmente llegaron a Grafenborg, donde serían entregados los uniformes alemanes, quedó definida la estructura final de la división e instruirían a los españoles en las marchas y disciplinas alemanas. Los instructores alemanes quedaron espantados por la actitud de los españoles. Aseguraron que eran desobedientes, bravucones y ruidosos. Una semana después realizaron el juramento a Hitler, aunque fue modificado para únicamente comprometerse a la causa anticomunista. El 25 de julio se les designará dentro del ejército alemán como la 250 División y se hizo una instrucción intensiva de tres semanas. Primero se les instruyó en la formación de trincheras. Después en el avance por escuadras, defensa con morteros y ametralladoras. El uniforme de la división era el mismo que el del ejército alemán, pero con algunas particularidades, como la camisa zurfalangista, el escudo de la división con la bandera de España o el emblema con el yugo y las flechas. Acabada la instrucción, fueron destinados al asalto sobre Moscú. Formaron 66 grupos que fueron saliendo en tren a ritmo de 12 diarios. Tras un largo viaje de 1.600 kilómetros, llegaron a las ciudades de destino en Prusia Oriental y Polonia. Desde allí tendrían que continuar 900 kilómetros andando por el mal estado de las vías. Tomaron rumbo a Minsk. La travesía fue muy complicada por las frecuentes lluvias y los espesos bosques. La dureza del calzado y el pesado equipo provocaron heridas en los pies y hombros de la tropa. Cuando estaban cerca de llegar a Smolensk, los planes del alto mando alemán fueron modificados por una inesperada ofensiva soviética. Los rusos estaban tratando de liberar el cerco de Leningrado y era necesario desviar tropas del asalto de Moscú para este frente. Al contingente español no le gustó nada tener que dar la vuelta y volver sobre sus pasos hasta Vitebsk, donde un ferrocarril les llevaría ahora sí a su destino final. La división se desplegó en un frente de 50 kilómetros tras el río Volkov, en la ciudad de Novgorod. El 12 de octubre la división azul tuvo su bautismo de fuego. El ejército rojo pensó que los españoles tendrían un equipamiento y una preparación menor que las divisiones alemanas. Los rusos hicieron un primer intento de cruzar el río congelado. 50 muertos sobre el hielo les disuadieron de continuar atacando. A finales de octubre ordenaron a los voluntarios cruzar el río y establecer una cabeza de puente. Los españoles cruzaron el río con botes de goma, en silencio, sin apoyo de la artillería. El ataque pilló a los soviéticos con la Guardia Baja y los españoles tomaron el observatorio de la artillería rusa y se fortificaron. La división había avanzado 5 kilómetros hacia el este del río, conectando con los alemanes al norte. Los soviéticos acumularon miles de hombres a la espera de lanzar una gran ofensiva en los primeros meses de invierno. Los voluntarios españoles esperaban una campaña rápida de algunas semanas, pero el ataque alemán se estaba frenando y habían fracasado en la toma de Moscú. Con la llegada del invierno, el ejército rojo conseguiría tomar la iniciativa por primera vez en la guerra y lanzar una gran ofensiva por todo el frente. La división azul sería masacrada en Posat en pleno invierno. Si en la lucha yo quedara roto, marcharía en la legión de honor. Montaría la guardia de los luceros, formaría junto al mejor.